Música Gracias Gracias. Bueno, vamos a hablar los dos del tomo Grecia, porque claro, Grecia es muy antigua y ocupa muchos tomos, así que nos vamos a repartir. Vamos a hablar los dos del tomo Grecia, dado que, primero que es muy voluminoso, ¿verdad? Luego que el 90% de nuestra cultura viene de Grecia y nos tomaría mucho tiempo dedicarnos fehacientemente a este libro, o sea, diremos algo. Yo empezaré recordando conversaciones con Octavio Paz sobre Alfonso Reyes. Estábamos de acuerdo en muchas cosas sobre Reyes con Paz, sobre todo en valorar la parte literaria de creación de Reyes, Suifigenia, por ejemplo, algunos poemas que nos gustaban mucho en esa época, hace 20 años. Pero una vez Paz me dijo, Reyes se refugió en los griegos para eludir la actualidad. Típicas ironías de Paz, ¿no? Claro, yo pensé más bien que había ido a los griegos para recuperar la actualidad, porque nada más actual que los griegos, apenas nos ponemos a ver las cosas. Y, de todos modos, probablemente en el diccionario personal de Octavio Paz, la actualidad quería decir una cosa y en el de Reyes otra. No necesariamente contradictorias, quizá complementarias, porque lo que ocurre es que Paz tenía una visión como urgente de la actualidad. Y la actualidad era cambiante para él, ardorosa, polémica a veces, y siempre exigida de una opinión. Leyendo la correspondencia de Paz y Fuentes, me di cuenta que lo central en Paz es esta idea de la actualidad como una creación permanente del instante, no del instante perpetuo, como promete en la poesía, sino del instante como el debate sobre las ideas y los posicionamientos del presente. En cambio, la actualidad para Reyes, pues era quizás una lectura arqueológica del presente. Cuando uno discute sobre literatura con un arqueólogo, por ejemplo, dicen, los arqueólogos suelen decir, pero ¿por qué ustedes tienen polémicas sobre algo que ha ocurrido el año pasado? Nosotros vemos la historia presente con una mirada de dos mil años. Obviamente, cada arqueólogo es dueño de su propia excavación y puede tener dos mil años o más, ¿verdad? Los textos literarios tienen menos edad, están más cerca de la actualidad. Pero yo creo que Reyes veía la actualidad como una cita griega. Hay que decir que Reyes no leía griego. O sea, leía griego, pero como un erudito lee griego, con un diccionario lentamente. Y quizás por eso dijo que la filología es el arte de leer despacio. Y en uno de sus famosos ensayos que está acá, en este libro, dice, no soy hablante del griego o algo así. Directamente empieza confesando eso, ¿no? Pero no, pero por otro lado todos hablamos griego, ¿verdad? Buena parte de nuestro lenguaje viene del mundo griego. Bueno, empezando por todo lo que se habló aquí en la mesa anterior, cada una de las palabras tiene su origen en Grecia, ¿no? En todo caso, esa mirada, esa arqueología del discurso contemporáneo desde el punto de vista de los griegos, hizo que Reyes tuviera la visión de la visión del sujeto histórico americano como alguien que viene de muy lejos. Y no solamente por el trasfondo de la cultura griega, sino por la idea griega del arete, del sentido de un destino que cada uno tiene y que la felicidad está en descubrir para qué sirve uno, ¿verdad? Esa idea griega poderosa que organiza la visión del sujeto occidental. Extraordinariamente todos servimos para algo, ¿verdad? Todos más o menos, unos más que otros tal vez. Pero lo decisivo es descubrirlo y encontrarlo a tiempo, ¿no? Esa es la idea del conocimiento del yo en la cultura griega, en la filosofía griega. Entonces, las personas, todos, descubrimos en el proceso de tener conciencia a partir de la experiencia, de reconocer nuestra identidad a partir de las opciones. Cuando ejercemos el libre albedrío, descubrimos lo que somos y la opción máxima que es qué hacer con la libertad personal, ¿no? Entonces, en ese proceso de autorrevelación, autoconocimiento y autorrealización, el sujeto se convierte en una persona feliz porque ha realizado su potencial. Entonces, lo ético, la ética, es realizarse a sí mismo. Porque si no lo logras hacer, habrá una frustración central y no habrás culminado tu obligación, que es ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es el bien. Y el bien es eso, realizarse a sí mismo para funcionar en comunidad responsablemente. Entonces, la idea del sujeto es una idea comunitaria, de una comunidad donde se sostiene la realización gracias al bien que es la felicidad. Entonces, estas ideas están en la vida misma de Reyes, creo yo, que ha biografiado tan bien Javier. y tal vez con el bautizo de sangre de la muerte de su padre y su viaje a Europa, donde vive pobremente, buscándose a sí mismo y realizándose como escritor, esté el modelo griego del sujeto en el sentido de la actualidad como semilla del futuro en la idea de Grecia que tiene Reyes. Entonces, claro, en ese sentido, Reyes es nuestro contemporáneo y nuestro interlocutor. Por eso pensé yo, cuando Paz me dijo que Reyes rehuía a la actualidad, pensé que era al revés, que hacía el mundo griego actual. O sea, Reyes nos pone a conversar con los griegos. Los griegos ya no son unas remotas figuras de la Ilíada o la Odisea, sino que se convierten en nuestros contemporáneos. Y creo que esa es la labor del gran humanista. Al final, el humanista es el que actualiza el pasado para enriquecernos en ese diálogo y poder ayudarnos a construir un futuro más humano. Pues Reyes tiene tantas dimensiones, que es realmente inabarcable y habría que leerlo disciplinadamente. Cuando salieron las obras completas de Reyes, ustedes habrán visto que son creo que 40 volúmenes ya, que él mismo diseñó porque era muy consciente de su actualidad, ¿verdad? Y su actualidad era su posteridad. José Emilio Pacheco dijo que eran unos libros tan grandes que no se pueden llevar a la cama. Y que, por lo tanto, se habían publicado las obras completas para no leerlo. Y en cambio, estas obras de Reyes en la Capilla Alfonsina se pueden leer fácilmente hasta en el autobús. Yo creo que leer autobús, la palabra viene de Grecia, yo creo que leer estos libros en el autobús es hacer de Reyes un compañero de viaje permanente a lo largo y a lo ancho de las playas griegas que nos siguen bendiciendo. Gracias. Bueno, yo voy a coincidir en prácticamente todos los puntos con Julio Ortega. Pero tal vez mi intervención la voy a estructurar de otra manera. ¿Sí se oye allá atrás? Bueno, lo primero que yo haría es celebrar la aparición de esta colección, la colección Capilla Alfonsina, porque abarca muchos de los muchos temas de Alfonso Reyes. Por ejemplo, el tema México. Es muy importante porque se dijo mucho tiempo que México estaba ausente en la obra de Alfonso Reyes, lo cual es falso. He de decir antes que esta colección la ideó Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes es de los que insiste o insistía en que en la obra de Reyes sí estaba, sí estaba México. Está también un tomo para teoría literaria, América, Nueva España, literatura española, Memoria, Relaciones Internacionales. Reyes fue un diplomático casi la mitad de su vida. Y ahora Grecia y periodismo. Buena parte de la literatura de Reyes se publicó en columnas de periodismo cultural. Ahora bien, decía Julio que es importante esta colección porque son tomos muy manuables. Entonces tenemos las dos ventajas. Prácticamente todos los temas importantes de Alfonso Reyes en tomos accesibles en precio y manejables. Otra característica de esta serie, de toda la serie, es que es una de las antologías más completas de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, decía Julio, que tiene muchos tomos de obras completas. En rigor, 26, más dos tomos de obra diplomática, más los siete tomos del diario, pues sí, prácticamente 35, y los que sigan saliendo. Además de eso, al menos yo conozco 60 antologías que se han publicado sobre Alfonso Reyes. La primera, bueno, algunas de ellas todavía en vida y muchas de ellas póstumas. La mayoría de las antologías, sí, son en un tomo y concentradas en algún tema. Esta, repito, es amplísima. Y esto es una de las razones fundamentales para que yo aprecie tanto esta colección. Igual que Julio, yo me voy a concentrar en el tomo Grecia porque pensé yo que iba a estar aquí Federico Reyes Heroles, el autor, el prologador y el autor de la antología, y dije, bueno, seguramente él hablará de su tomo. Entonces, ¿qué puedo yo decir del tomo este de Grecia? Lo primero es que es una antología, cerca de 400 y tantas páginas, conformada por dos partes, una larga introducción, larga, de más de 115 páginas, y el resto de la antología de textos de Alfonso Reyes. De entrada, inicio con un reclamo. A mi modo de ver, esta antología no incluyó dos de los textos más importantes que Alfonso Reyes escribiera sobre Grecia. Uno es Ifigenia Cruel. O sea, no concibo que una antología de temas helénicos, de temas griegos, no contenga Ifigenia Cruel, que fue un texto emblemático, paradigmático, un tema en donde Reyes recreaba ese mito que, por otro lado, ha sido visitado por otros autores extraordinarios, Goethe, Racín, por músicos, en fin, un tema importantísimo, Ifigenia, y que además es un tema, es un texto capital para entender la propia vida y obra de Alfonso Reyes, porque de una u otra manera explica el rompimiento con su familia y explica la filosofía de su vida. Es un texto con un enorme peso autobiográfico y con una clarísima inspiración en lo que él llamaba la poesía arcaica. El otro texto que lamento que no esté es una carta de Alfonso Reyes nada menos que a Werner Yeager, el autor de La Paideia. En algún momento el Fondo de Cultura Económica le hizo llegar a Werner Yeager los textos griegos de Alfonso Reyes, Yeager hizo un comentario y Alfonso Reyes le escribió emocionado y se define como el helenista que era y dice no soy como usted un helenista profesional, soy un helenista aficionado y empieza a describir en qué consistía su helenismo. Creo que esos dos textos eran imprescindibles en esta edición en esta antología del tema griego en Alfonso Reyes. Ahora bien, dejando de lado las impugnaciones hay que ver lo que tiene y no lo que no tiene. Bueno, para poder entender lo que tiene yo quisiera antes hacer una reflexión sobre el helenismo de Alfonso Reyes y de entrada coincido y esta es la parte esencial en la que coincido con Julio Alfonso Reyes no estaba huyendo del presente. Se ha acusado Alfonso Reyes de que se dedicó a Grecia para huir o de la realidad mexicana o más aún de la muerte de su padre. Pero lo cierto es que esto no se sostiene ni histórica ni literaria ni biográficamente. Alfonso Reyes se empezó a interesar en Grecia sus primeras lecturas y sus primeras publicaciones sobre Grecia que también debieron haber aparecido en la antología son anteriores a la muerte del padre. Desde que era muy joven junto con sus compañeros del Ateneo de la Juventud leyeron colectivamente a los clásicos se reunían Antonio Caso Enrique Sureña José Vasconcelos Alfonso Reyes y juntos leían literatura clásica todos ellos Alfonso Reyes sobre todo narra cómo leyeron una noche el banquete cada uno de los amigos eligió un personaje lo leyeron a lo largo de la noche solo al amanecer terminaron y se dieron cuenta que en México había caído un aguacero tremendo esa noche ellos no se habían dado cuenta de ello. No solamente de joven estudió ya a los griegos repito antes de la muerte del padre Alfonso Reyes asegura que su primer contacto con los griegos fue a través de su padre el general Bernardo Reyes que siendo niño le platicaba de las batallas de la antigüedad y sobre todo de la batalla de maratón entre griegos y persas Alfonso Reyes hizo un homenaje a su padre cuando su discurso de ingreso a la academia en 1939 está dedicado a la batalla de maratón y lo inicia diciendo en los papeles de mi padre encontré un croquis que explica perfectamente la batalla de maratón entonces el contacto entre reyes y lo griego repito es muy anterior ahora habría que preguntarse qué tipo de contacto tuvo en su juventud con los griegos bueno en la escuela positivista no había clases de literatura clásica ni griega ni latina habían quitado en la reforma a la preparatoria y a jurisprudencia la clase de latina entonces fue un contacto de autodidactas si lecturas en traducciones rudimentarias alfonso reyes se refiere a una traducción asquerosa esa palabra usa si como la primera que usó de homero aún así repito esas lecturas de aquellos jóvenes en 1908 1909 lo marcaron de por vida durante algunos años y sobre todo los años posteriores inmediatos a la muerte de su padre por lo tanto no podemos creer que reyes escribió pensó leyó sobre grecia para olvidar para huir de la muerte su padre digo los años inmediatamente posteriores reyes se olvidó de los griegos y entre 1911 que publica las 13 lecturas en cuestiones estéticas hasta 1923 o sea 12 años no se ocupó de los griegos pero en 1923 escribe nada menos que Ifigenia cruel para mí no solamente uno de los textos más importantes en relación reyes grecia uno de los textos más importantes de todo lo producido por alfonso reyes si alguien me dijera escoge tres textos de alfonso reyes diría yo la visión de anáhuac méxico en una nuez tal vez ifigenia cruel sin lugar a dudas bueno pues publica si ifigenia cruel que es hay que recordar no sé si tenga tiempo de recordar el mito de ifigenia pero ifigenia a ver su padre la iba a sacrificar para tener buenos vientos que lo llevaran a la guerra de troya su madre finalmente no la puede matar porque la salva la diosa Artemisa y se la lleva de sacerdotisa a un templo en táuride la madre mientras el esposo se va a la guerra de troya si lo engaña y cuando regresa de la guerra lo mata junto con su con su con su amante porque lo odiaba desde aquel momento felicida ella creía que había matado a la hija no luego el hijo mata a la madre porque la madre había matado al esposo al padre el hijo para expiar la culpa es enviado a orar a ese templo en táuride y se encuentra con la hermana y la hermana le dice yo no quiero regresar a mi tierra a mi casa porque está llena de sangre esa tierra es micenas eso es lo que está diciéndonos Alfonso Reyes yo no quiero cargar la culpa de la sangre vertida por mi familia se está refiriendo a Bernardo Reyes a su intento contra de Madero a Rodolfo su hermano entonces ahí rompe con su familia rompe con una herencia que le intentan imponer una herencia que le le está marcando su apellido y por eso es tan importante el texto de Ifigenia y no vuelve a escribir sobre tema griego de 1923 a 1939 que regresa a México entonces esto de que andaba huyendo de la realidad pues no estoy de acuerdo con Julio no se sostiene en al regresar a México en 1939 si hace de Grecia su tema fundamental o uno de los temas fundamentales ahora bien que tanta parte de la obra de Reyes se dedica a Grecia seis de los 26 volúmenes casi un 25% no soy economista o contador pero por ahí tres mil páginas más o menos todas todas salvo Ifigenia y las tres lecturas del teatro teniense escritas entre 1939 y 1959 los últimos 20 años de su vida ahora bien por qué se dedicó Alfonso Reyes a Grecia en el archivo del Colegio de México tenemos algunos documentos en donde lo aclara y no tiene nada que ver con el padre ni con la huida de la realidad y dice bueno para dar clases de literatura mexicana hay varios colegas para dar clases de literatura española que era su otra gran pasión dice yo no voy a competir con los emigrados españoles estaban ahí entonces buscó un nicho y ese nicho que no iban que no iba a cubrir nadie de sus colegas del Colegio de México de la Casa de España era literatura griega y por eso Alfonso Reyes se dedicó básicamente como nicho no como escape además es un viejo compromiso ateneísta él al regresar a México recupera su filiación ateneísta y parte de la filiación ateneísta es civilizar a México él lo que tiene como compromiso es civilizar a ese país hoy otra vez tenemos un México incivilizado y sobre todo ustedes en Monterrey es una de las poblaciones que más lo padecen el México al que regresa Reyes es un México muy incivilizado todavía están vivos influyentes en la política mexicana los generales de la revolución entonces Reyes quiere civilizar al país y la otra cosa que quiere hacer Reyes es ponderar el nacionalismo impuesto por la revolución mexicana en literatura y en arte en general y dice el antídoto mejor contra el nacionalismo revolucionario en el arte el nacionalismo revolucionario en la literatura Alfonso Reyes estaba harto de las novelas de generales y campesinos es comprensible y dice el mejor antídoto es la literatura clásica antigua y moderna porque no solamente nos trae a los griegos trae a Goethe entonces ahí está para mí el gran el gran objetivo de Alfonso Reyes bueno llega llega a México repito y empieza inmediatamente a dedicarse a Grecia su primer texto Fastos de Maratón aquel discurso en honor de su padre luego la crítica en la edad ateniense luego la antigua retórica ambos con un objetivo muy didáctico pero no es una didáctica aburrida lo que es genial en Alfonso Reyes es que él nos está haciendo textos introductorios a los griegos textos didácticos con una gracia con una calidad literaria si que eso es lo que lo hace inmenso luego publicó otros libros ya de temáticas digamos múltiples muchos ensayitos sobre tema griego los junta y hace junta de sombras estudios helénicos la afición por Grecia y demás el siguiente gran momento de Alfonso Reyes en tema griego fue finales de los 40 principios de los 50 su polémica traducción a la que ya se refirió Julio de la Elíada de Homero en realidad Alfonso Reyes abre abre la introducción y dice yo no domino la lengua de Homero pero él dice esta no es una traducción es una traslación y también dice no está dirigida a los académicos a los eruditos es una traslación que quiere conservar el espíritu poético original y va dirigida a los aficionados a la poesía de hecho es una traducción en versos alejandrinos no no es una digamos traducción como la hubieran hecho cualquiera de los eruditos griegos helénicos que hay en todo el mundo entonces es una traducción sobre los primeros nueve cantos realmente hermosa al tiempo que está terminando esa traducción inicia otra vez manuales introductorios a grecia hace un manual de mitología griega para la colección breviarios del fondo de cultura económica que están haciendo es un le invitan a abrir la colección con ese texto y luego otro manual sobre religión griega mitología y religión reyes se enreda porque los trata de integrar y entonces crecieron demasiado los dejó inconclusos no se pudieron publicar como breviarios y aparecieron póstumamente juntos en el tomo 16 de sus obras completas luego hizo otro manual es que repito su obra era su objetivo era introducir a los mexicanos de una manera agradable de una manera placentera a los griegos hizo un tomito sobre filosofía griega se llama la filosofía helenística para ser preciso y bueno su último gran proyecto fue una introducción a Homero en la colección sepan cuantos de Porrúa y a mi modo de ver ahí es donde vemos el impacto de reyes sus estudios introductorios por ejemplo junta de sombras estudios helénicos la afición por Grecia los publicó en colegio nacional o en el colegio de México y fueron libros consumidos por lectores especializados ¿por qué? porque son editoriales restringidas todavía a mí me alcanzó el tiempo de encontrar algunas primeras ediciones de esas obras en cambio su introducción a lo mero en sepan cuantos hasta este momento que hice la investigación para esta esta presentación llevaba cerca de 40 reimpresiones ahí está la influencia de Alfonso Reyes no le dio tiempo porque esto se lo encargan en julio de 59 no le dio tiempo de entregar el prólogo para la odisea y finalmente lo hizo el venerable y respetable Manuelito Alcalá don Manuel Alcalá pero a mi modo de ver esta fue una de las grandes aportaciones de Reyes difundir como dijo Carlos Fuentes poner a los clásicos en un lenguaje contemporáneo esa es una de sus grandes aportaciones ahora bien críticas si su traducción o su traslación generó muchas críticas que no leía griego incluso el que fue su secretario en el colegio de México don Antonio La Torre fue el primero que difundió que no leía griego que él se lo tenía que traducir el griego bueno dijeron que su obra de difusión incluso la obra de difusión que no era original que se basaba en textos introductorios Gilbert Murray o Maurice Bore en fin otros autores también parece que la labor la labor de Reyes fue muy buena porque su difusión es mucho más grata de leer que los textos de Maurice Bore o de cualquier otro yo concluiría con lo siguiente hay que preguntarnos si Alfonso Reyes realmente quiso ser un helenista los últimos años de su vida o quiso hacer algo que es que incluye el helenismo pero lo trasciende va más allá y eso es lo que yo digo y con esto concluyo Alfonso Reyes más que un helenista era un humanista en donde el helenismo era parte de ese bagaje con el cual quería civilizar a los mexicanos por eso él dijo que su texto más griego era cartilla moral en donde no menciona a los griegos ¿por qué? porque es una es un no voy a decir que un manual de carreño pero es un texto que busca civilizar a la gente no civilizar en términos sociales por eso no es un carreño en términos morales en términos intelectuales eso es lo que busca cartilla moral y por eso el humanista Alfonso Reyes dijo que será el más griego de todos sus textos concluyo diciendo bueno esta antología con el prólogo de Teresa Jiménez Calvente está dividida en cinco secciones Grecia en su historia pensamiento griego creencias y mitos reflexiones sobre literatura y Homero los textos que eligió provienen de crítica de la edad ateniense junta de sombras estudios helénicos a afición por Grecia la mitología este libro póstumo que mencioné y obviamente su traducción de Homero la autora en su prólogo reconoce y elogia el buen juicio así dice el buen juicio de Alfonso Reyes sobre Grecia para mí lo más importante en este año 2012 es agradecer bueno finalmente esta colección no el tomo de Grecia toda la colección nos vincula a Carlos Fuentes Alfonso Reyes Alfonso Reyes Al Fondo de Cultura Económica y al Tecnológico de Monterrey porque esta es su aportación es una edición de la Capilla Alfonsina y yo creo que si algo ha hecho el TEC de Monterrey por Alfonso Reyes y es algo muy valioso es hacer esta antología el tema de Grecia es espléndido todos los demás lo son salgan comprenlos y lealos gracias adelante ahora que lo dices me doy cuenta que la idea de Carlos Fuentes sigue muy de cerca la noción de la enciclopedia fragmentaria de Reyes ¿verdad? como si le devolviera la palabra a ver la ifigenia está incluida en el tomo de poesía que está haciendo José Emilio y Cartilla Moral también está en uno de los tomos no me acuerdo de eso pero creo que creo que ifigenia podría ir aquí pero creo que va mejor dentro del tomo de poesía es un poco larga pero va a ir ahí que va a ir los dos en el prólogo a la ilía de Homero la primera frase de Reyes dice no leo la lengua de Homero la descifro apenas que elegante ¿verdad? precioso cita aunque entiendo poco griego como dice Góngora en su romance mira la autoridad que evoca para excusarse típico de Reyes ¿verdad? nada menos que Góngora a quien conocía muy bien sí claro aunque entiendo poco griego como dice Góngora en su romance un poco más entiendo de Grecia formidable ¿no? en dos líneas lo ha dicho todo el enciclopedista y el filólogo y el prosista elegantísimo que era con un sentido además de la utilidad de lo que está haciendo para los demás ¿no? me parece maravilloso eso me hace hecho acordar que Octavio Paz cuando hablé con él de Reyes coincidimos porque decía ¿qué es lo que más te gusta a ti de Reyes? ¿qué texto? y después que tú me digas yo te digo entonces yo le digo me gusta Landru y dijo Octavio es mi favorito es el único texto cachondo de Alfonso Reyes muy picaresco pero es buenísimo buenísimo les damos las es el único texto de un humanista ¿no? sí bueno pues de verdad es una oportunidad esta colección para aquellos que no han leído las obras completas o no tengan los 26 tomos que digo yo no recomendaría meterse a los 26 tomos así de entrada puede ser un gasto fuerte y poco redituable a corto plazo pero esta antología los 9 tomos que han salido y los que faltan es hoy en día la mejor manera de entrar a Alfonso Reyes hay otra que también celebro también de Monterrey una hecha por Alfonso Rangel Guerra en el Colegio Nacional pero no circula o sea los libros del Colegio Nacional hay que ir al Colegio Nacional por ellos en cambio esta está en todas las librerías de México cómprenla una pregunta Javier tú sabes si los el tomo de Jäger y otros tomos griegos fueron recomendados al fondo por Reyes es muy probable aunque el tomo de Werner Jäger lo traduce Chirau lo traduce en los españoles pero Reyes inmediatamente abrevó de él y bueno uno de sus textos más importantes tampoco está aquí miren yo aquí entre nos no conozco a la prologuista yo le hubiera quitado páginas al prólogo y hubiera metido más más páginas de Reyes tiene una síntesis de la Paidella del primer tomo de la Paidella o sea Reyes inmediatamente se metió con Werner Jäger porque además coinciden Jäger decía claro él sí era un helenista pero además Jäger impulsó un movimiento que decía ser el tercer el tercer humanismo ¿no? primer humanismo el renacentista segundo humanismo el de Goethe tercer humanismo el del propio Jäger luego ese movimiento por ahí tuvo derivaciones que no viene a cuento mencionar pero Reyes identificaba mucho con Jäger evidentemente ¿no sería raro que Reyes le hubiera conseguido la traducción a Chirao para conseguirle trabajo que era otro método suyo? pudiera ser a todos los contrató y Reyes viajó a Harvard para conocer a Werner Jäger una vez se vieron una vez debo decir que Teresa Jiménez Calvente que es una humanista experta en el humanismo y en latín en la Universidad de Alcalá es una clásica humanista en el sentido de que piensa que la decadencia de España empezó cuando dejó de enseñarse latín no está equivocado que la decadencia